Bueno, vamos a iniciar. Buenos días, señoritas y caballeros. Buenos días, profesor. Buenos días. Estos tres días que nos quedan pendientes del módulo, entonces estuve conversando, pues para que conozcan de Laura. Estoy conversando con ella, bueno, ya creo que está en la casa, como yo que ustedes también ya saben, aún todavía con oxígeno y con controles médicos recurrentes. Entonces es muy importante que sepamos de qué día se encuentra, pues aún delicada, pero que ha ido evolucionando de una manera favorable. Creo que la vamos a tener ahorita con nosotros, va a asistir. Y eso es algo muy importante, siempre y cuando esté con las buenas condiciones a nivel de su salud. Y el tema que le corresponde a ella, a Laura Garnica, pues lo vamos a manejar el miércoles. Después de que, después o antes de Laura Beltrán. Entonces, ese espacio de tiempo lo podemos manejar con el tema que Laura Garnica tiene que compartirnos y socializar. Entonces, eso es una buena noticia, el hecho de que ella esté evolucionando satisfactoriamente. Está con oxígeno, pero pues debe cuidarse y la recomendación médica es de que tenga bastante atención a los cambios de temperatura. Porque si tienes fiebre, entonces sí, tienes que inmediatamente irse de urgencia. Cuenta ella que es una situación bastante difícil e incómoda. Y así seguramente debe ser, ¿no? Pero bueno, Dios está con ella y eso sí, no le pongamos la duda a eso. Y va a estar muy bien con la bendición de Dios. Para hoy tenemos a Andrea Defar, Edna Rocío, Evelyn Garcés, Mónica Jiménez, María Martínez y Angélica Munroy. Entonces, vamos a comenzar con Eva, por favor. Andrea. Listo, profe. Permíteme ya. Yo estoy contigo, Blanca. A ti, Blanca Rodríguez. A ti, Blanca Rodríguez. Profe, yo nos pongo con Andrea. Yo ya expuse. Sí, sí, por eso yo estaba mirando que están definidos bien ese dato. Ah. Sí, está en realidad. Profe, ¿me puede dar el acceso para compartir pantalla, por favor? Claro, claro que sí, yo también te lo hago. Sí, está en realidad. No, yeah, estás en realidad. Sí, yo también te lo hago. listo, ya pueden compartir recuerden por favor que la reseña un poco histórica de la empresa que ustedes tienen que manejar no se extiendan mucho en ella lo que me interesa es que miremos y hayamos hecho como el análisis la investigación de cómo la empresa que les corresponde a ustedes están manejando están instaurando y llevando a cabo lo que tiene que ver con la salud en el trabajo es importante la historia pero no nos debemos estar centrando al 100% en eso entonces para que lo tengamos presente para el resto de personas que tienen que socializar los temas ¿lo pueden ver ahí? sí, ahí se ve André buenos días nosotros vamos a hablar acerca del grupo Comeba André, la otra por favor ¿quién es el grupo Comeba? Comeba es una organización que está conformada por 17 empresas que brindan bienestar, calidad de vida y oportunidad de progreso pues obviamente a todos los colombianos en 24 departamentos del país Comeba presta servicios de protección y solidaridad emprendimiento y desarrollo empresarial y también maneja cosas financieras acá está un poco de pues de la historia de Comeba este grupo inició en el año de 1964 pues ahí en diferentes fechas se ve la evolución del grupo donde pues ya inician programas de medicina prepagada donde inician programas de turismo la fundación Comeba donde ya se funda Comeba como EPS como tal también donde está lo de cooperativa financiera FINDU Comeba también y pues bueno pues digamos que ahí está un poco del recorrido que ha tenido el grupo desde 1964 hasta este año dentro de los factores de riesgo que se pueden evidenciar dentro de pues de esta organización están los factores internos en donde se habla de procesos inadecuados que se pueden presentar dentro de la organización la falta de idoneidad tecnología la deslealtad de personas que esto pues básicamente va dentro de los riesgos psicosociales infraestructura física descalce de flujo de caja y balance y dentro de los factores de riesgo que se pueden presentar externos está el medio ambiente el comportamiento del mercado y el deterioro de situación financiera de la contraparte riesgo a nivel de la organización dice que a nivel de la organización se debe implementar un sistema que permita administrar el riesgo obviamente entendiendo este como un conjunto de procesos y procedimientos y tareas sistemáticas en las que se debe planear hacer verificar y actuar frente a cualquier eventualidad que se presente dentro de la organización esto es en cuanto a la administración del riesgo en la EPS que maneja el grupo dice que el sistema de administración de riesgo nace con la expedición de los decretos 574 de marzo del 2007 y 1698 de mayo del 2007 donde se defienden y adoptan las condiciones financieras y de solvencia del sistema único de habilitación en entidades promotoras de salud esto es del régimen contributivo esto básicamente va dirigido pues al proceso que ellos manejan de Comeba como EPS ellos refieren que esto comprende cuatro fases que es la de implementación la de despliegue la de ampliación y la de consolidación en cuanto a los riesgos administrar está el riesgo de negocio donde hablan sobre el mercado el crédito y la liquidez están los riesgos operativos donde se basan en los recursos humanos la tecnología y la estructura y los riesgos en salud donde está la insuficiencia de reservas el índice de morbilidad y costos y los hechos catastróficos bueno entonces seguimos con las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo de Comeba en donde en la prevención de riesgos laborales todos y cada uno de los colaboradores en todos los niveles son responsables del mantenimiento de adecuado de las condiciones de trabajo y de salud con el objetivo de mantener la seguridad y la salud de todos en la compañía por eso es necesario que conozcan las responsabilidades que tienen dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las que les voy a hablar a continuación tenemos la responsabilidad bueno Comeba tiene las responsabilidades de todos los colaboradores en salud en seguridad y salud en el trabajo que son las siguientes reconocer y entender reconocer entender y aplicar las políticas de seguridad y salud en el trabajo segundo reconocer se me dobló perdón aplicar las políticas de seguridad en el trabajo de acuerdo a las actividades y aplicar las medidas para controlar procurar el cuidado integral en salud suministrar información clara y completa y veraz sobre el estado de salud de los colaboradores como quinto tenemos las normas de seguridad y salud en el trabajo y los reglamentos propios de la compañía sexto participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades organizadas por la seguridad y salud en el trabajo transformar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de la seguridad y salud en el trabajo reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente dentro de la empresa asistir y participar activamente en el programa de inducción en los cursos de entrenamiento ellos ellos por lo general tienen brigadas de de tienen como cursos de brigadistas y también tienen una cosa que se llama gestión empresarial sostenible que es como ya más adelante les voy a explicar sigue conocer y aplicar los procedimientos de emergencia del sitio de trabajo incluidas las alarmas sistemas de protección y sistemas de emergencia y comunicación también está dentro de sus responsabilidades la responsabilidad voy a hablarles un poco de las responsabilidades de la gerencia frente a la seguridad y salud en el trabajo como primero tienen definir y aprobar la política de seguridad de seguridad y salud en el trabajo segundo es aprobar las responsabilidades asignadas documentadas y comunicadas específicas en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización el tercero es la revisión de los informes de rendición de cuentas que ellos hacen anualmente cuarto es definir y asignar los recursos financieros técnicos y personales necesarios para el diseño e implementación y mejora de las medidas de prevención y control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo el quinto es aprobar el plan de trabajo anual y como último tiene garantizar la asignación de una persona que diseña e implemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bueno les voy a nombrar algunas de las responsabilidades de los integrantes del copaso en Comeba que está reconocer y retroalimentar el plan de trabajo anual el plan de capacitaciones y el presupuesto que tiene la empresa realizar reuniones extraordinarias en caso de que ocurra un accidente grave o mortal y genere el plan de acción generar el plan de acción también está definir un plan de trabajo en el copaso y dar cumplimiento a este estudiar y considerar las las sugerencias que presentan los trabajadores en materia para el sistema para la seguridad social en el trabajo solicitar informes periódicamente a la empresa sobre las accidentalidades o enfermedades laborales que tienen ellos también manejan algo que que es como como yo digo que se me olvidó como como se llama pero es como que llevan un una documentación de las personas que tienen digamos mayores incapacidades o todo esto ellos llevan como como un registro de todo esto exacto como un registro de todo esto y año a año lo van lo van manejando para que estos estas incapacidades laborales vayan disminuyendo bueno y sí señores ellos hacen un seguimiento exactamente a este grupo de personas porque son personas que han estado según lo que tú quieras plantear que han estado en constantes incapacidades precisamente porque se han presentado situaciones a nivel laboral o se ha presentado también seguramente riesgos psicosociales que en íntimas nos llevan a estas incapacidades entonces es muy importante que hagan ese seguimiento y que mejor que el comité paritario pues para poder determinar por qué el vulgarito de tal tiene tantas incapacidades para que se haga como una evaluación para que el médico laboral haga una evaluación para que se evalúe con el jefe inmediato su horario de trabajo sus actividades sus funciones sus responsabilidades y qué tipo de circunstancias están fomentando todo este tipo de inconsistencias de novedades que tienen esta persona o grupo de personas entonces es lo que se pretende que esa gestión que haga el comité paritario sea continuo no permanente porque nada sacamos con tener una carpeta en donde se hable de la vida del trabajador a nivel de su salud pero no se le hagan las correcciones necesarias de oportuna no estaría cumpliendo con nuestros objetivos y responsabilidades al interior de la organización bueno entonces continuando vamos a hablar sobre los beneficios que otorga pues la empresa que en primer lugar vamos a hablar de la calidad de vida en el trabajo que es donde identifican las necesidades de los colaboradores principalmente mediante un estudio anual que ellos hacen del clima organizacional de los comités paritarios de salud ocupacional la realimentación del comité corporativo de gestión humana que ellos manejan los comités de gestión de áreas con los jefes inmediatos y la información que registran los colaboradores en la herramienta que ellos tienen que se llama atentos como respuesta han definido varias acciones del programa para mejorar la calidad de vida en el trabajo entre las que se detectan el programa de bienestar de colaborador integrado por los ejes de familia deportes el balance vida trabajo eventos de integración y el programa de salud ocupacional ellos tienen implementados varios actividades para los trabajadores bueno en la parte de seguridad está el copazo que representa el 100% de los colaboradores de la institución contratados directamente cada año los programas los programas de proceso de salud ocupacional disminuyendo la a sosteniblemente el ausentismo eso era lo que les estaba hablando por accidentes y el número de accidentes al año que presentan en la empresa las prácticas principales que tienen son pues empezando por las pausas activas el rediseño de puestos de trabajo manejo capacitaciones para el manejo de estrés también hacen estudios ergonómicos y actividades de medicina preventiva medicina del trabajo higiene y seguridad industrial ellos tienen como les hablaba una responsabilidad dentro de la empresa tienen una responsabilidad social empresarial que es como les ponen grupos de interés dentro de la empresa a los trabajadores en donde digamos ellos como les decía yo ellos pueden hacer cursos de brigadistas también como lo llamamos tienen como una parte de gestión sostenible donde orientan a los colaboradores hacia el crecimiento económico brindan digamos diferentes cursos y capacitaciones dentro de la empresa para que los empleados puedan seguir surgiendo dentro de la misma empresa también hay integraciones familiares que ellos hacen anualmente digamos para las fechas especiales por ejemplo en Halloween casi siempre hacen integraciones familiares para los hijos de los empleados en cada una de las sedes ya ya sea en por ejemplo mi madre trabajó un tiempo en en las EPS de Comeba y allá solían hacer esas integraciones familiares que era chiquita y ya no es más ok Andrea gracias y Ignacio muchas gracias por su participación no es no es no es hay algún comentario alguna que tengan con respecto al tema de Comeba no yo creo que yo creo que está todo muy claro creo que fue muy buena muy buena exposición entonces yo te necesito gracias Vanessa por tu comentario muy importante bien entonces continuemos por favor con Evelyn Garcés y Mónica Jiménez bueno profe ya lo ves está apenas apenas estás compartiendo espérate ya te digo ya y ahora ahora sí ya está en tu dedicación sí ya está listo bueno buenos días nosotros escogimos Compensar le vamos a hablar de los gestores de seguridad pero primero pues le vamos a hablar de un poquito de qué se trata de Compensar pues Compensar ha trabajado 41 años buscando que esta premisa de transformación social se vea reflejada en cada una de las acciones y motivada motivada por lo que ha siempre por lo que por lo que por lo que ha sido siempre su propósito de aportar construir de una sociedad más justa solidaria y feliz también en la salud habla de el comienzo de la década vio los orígenes del modelo en redes integradas gracias gracias al que Compensar fue ofreció un servicio concentrado en el paciente que le ha merecido importantes reconocimientos de la misma forma la apertura de más de 20 sedes y la inauguración de los Cosmedical de Center también tienen una alianza con la Universidad del Bosque y son el reflejo de un claro compromiso con el bienestar que se vive centro y fuera de la ciudad tienen varias sedes tienen como también manejan series de Tunja Sogamoso y Vicencio y están construidas una de Barranquilla Bueno como objetivo de compensar el objetivo principal de la seguridad del trabajo es promover y mantener la salud de los trabajadores creando las condiciones adecuadas para evitar que se produzcan accidentes ¿me escuchas profe? Sí señor ¿me escuchas? accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan afectar su calidad de vida de sus familias en la seguridad y salud en el trabajo diseñan implementan verifican y mejoran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dando así cumplimiento al marco legal aplicable en Colombia y promoviendo una cultura de prevención en las organizaciones que traes una ventaja competitiva integrada a su estrategia de negocio medicina preventiva seguridad industrial acompañamiento jurídico bueno los principales retos y riesgos en los retos encontramos lo económico lo social y lo ambiental en lo económico es continuar brindar servicios subsidiados a la población afiliada y lograr y lograr la sostenibilidad que nos permita seguir creciendo y también generar sinergias que permiten consolidación de acciones empresariales exitosas en lo social ser parte de la transformación de la comunidad un servicio innovador que genere beneficios sociales de alto impacto y también en los sociales a través de redes articuladas contribuir a la prosperidad colectiva de diferentes comunidades mejorando la calidad de vida y por último acompañar el proceso de ejecución de políticas y programas que promueven la restricción de ingreso y el bienestar en lo ambiental es cumplir la regulación en cuanto a emisiones verimientos de agua ruido rendimientos de agua resuelve a ver rendimientos de aguas ruido olores entre otros y posicionar posicionar a compensar como una empresa como prácticas responsables con sus promover preservar las especies de fauna y flora existenciales en los centros vacacionales en sedes de compensar para lograr un mayor atributo turístico en los riesgos de sistemas de admisión de riesgo operacional que es ARO que esto es identificación en los procesos y subprocesos críticos así como los cualidad del negocio adelantando el análisis impacto y riesgo se enfoca en los grupos de infraestructura tecnología y seguridad de la información seguridad física y salud ocupacional también identifican 36 riesgos de disponibilidad distribuidos distribuidos en las categorías analizadas con base en estos hallazgos planteamos reconocimientos de tratamiento para los para las gestionadas para las personas gestionadas por los responsables y en gestión de la continuidad del negocio es compensar iniciar el 2013 en el proyecto de continuidad del negocio por el fin de establecer una estrategia que responde a incidentes e interrupciones sin detener la prestación de los servicios críticos en un nivel aceptable y definido previamente y en la segunda fase es el proyecto que durante el 2014 fue una estrategia de continuidad los planes para ejecución programa de pruebas y plan de mantenimiento en gestión de seguridad y salud en el trabajo para la implementación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo para la gestión de los riesgos laborales el control de los riesgos de los riesgos críticos de nuestros colaboradores contratistas y subcontratistas y la realización de sus actividades la reducción de la accidentalidad y control del ausentismo el mejoramiento continuo y las condiciones de vida de los colaboradores generando espacios saludables y seguros y listado de puntos cambio también gracias ingestión ambiental perdóname la diapositiva anterior era el listado de puntos ¿saben la que hace referencia a eso? ese listado de puntos en la anterior diapositiva en la última que habla de gestión de seguridad y salud en el trabajo ahí funciona un poco el listado de puntos ¿a qué refieren con eso? profe lo que quiero saber con inquietud es cuando ustedes mencionan allí que en compensar tienen estas características en cuanto a el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que habla pues lógicamente de la reducción de la accidentalidad el control del ausentismo hablan del mejoramiento continuo pero hay algo que dicen ustedes que hace referencia al listado de puntos ¿ese listado de puntos a qué hace referencia? ¿a qué no cuál es